En el día de hoy se ha publicado el Minecraft Monthly de este mes, un vídeo que publica Moyan en la cuenta oficial de Minecraft en YouTube en el que nos revelan diferente información acerca del desarrollo del juego. Y pues en el Minecraft Monthly de este mes se nos ha revelado por fin la utilidad de la Trial Key. Así que gente, vamos a analizarlo. Se trata de un nuevo bloque, el Bolt. Y este Bolt, gente, funcionará de la siguiente manera, y es que cuando terminemos de matar a todos los mobs del Trial Spawner y nos acerquemos a uno con una Trial Key, este se transformará en un Bolt. Un bloque con el que podremos interactuar usando la Trial Key, dándonos las recompensas que hay en su interior. Estas recompensas serán muy variadas, como por ejemplo armadura de diamante y hierro encantadas, herramientas encantadas y manzanas encantadas. Un Loot algo similar al que podríamos ver en las Ancient Cities, o por lo menos eso aparece en el vídeo. Lo curioso de este Bolt es que solo lo podrá abrir una vez por jugador, lo que hace que esta estructura, si bien en otros jugadores, pueda seguir siendo farmeable. Ya que hasta ahora, con los cofres, cuando alguien recogía los cofres, pues se quedaban vacíos y no tenían más loot. Esto lo que hace es que la Trial Chambers hará sea una estructura farmeable, y que independientemente de quien venga la estructura, podrá seguir consiguiendo loot. O la utilidad de la Trial Key. Sinceramente esperaba que nos enseñaran más cosas, o por lo menos el nombre de la actualización, pero imagino que habrá que esperar un poco más para saber eso. Respecto al bloque, no está del todo mal, la verdad es que es interesante esta nueva forma de darnos loot, pero la verdad es que si jugas single player, pues tampoco es para tanto. Y poco más que comentar gente, dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de este Bolt, y que sepáis que en los próximos meses veremos más información acerca de la 1.21, y veremos también las nuevas features que se vendrán próximamente, que sepáis que este Bolt lo veremos muy pronto en las Snapshots, tal vez incluso la semana que viene. Desde luego un bloque un tanto interesante, y veremos si en las Snapshots nos muestran alguna utilidad más de este bloque. Así que nada más por mi parte gente, comentad qué os ha parecido, dejadme un buen like, y suscríbete al canal para más novedades de Minecraft. Un saludo y hasta otra. Adiós.